Bueno, buenos días mi gente, buenos días, viernes 2 de julio. Nada, seguimos en pie de lucha. Ustedes saben que todo el que no haga pedido su permiso para asistir a la gran protesta de la Procuraduría, le pido a los primos que están aquí a nivel nacional que pidan su permiso. Si tienen que cambiar su día libre, que lo cambien, están a tiempo. Tenemos una cita donde el prófugo, el delincuente que ha llevado a esta familia al extremos, el doctor Johnny Portorreal, irresponsable, un doctor de la mardad, el doctor de la mardad, necesitamos que sea capturado. Voy a ir y les repito a las comisiones para que no nos lleve el carajo a todos y nos matemos todos allá porque no tengo la sangre buena y me tengan que traer a mí una caja. El objetivo es que el delincuente sea apresado junto con los vocileros de la central. En ese documento que vayan a entregar, asegúrense que sean requeridos los demás voceros de la central que los sacaron. La Ramos, Elizabeth Ramos, no sé, ya ni me acuerdo. Y la otra contundente del otro lado, contundente, la otra fiscal, que son dos, lástima que nunca me acuerdo, la otra. La otra que estaba trabajando en proceso fue que también eliminó al resto de los vocileros que nosotros nos querellamos. A la banda completa, incluyendo la misma Comisión Vieja, que tiene una empresa, por ciento, porque es negociando con la familia como que somos ganados. Un partido político es la famosa, una empresa digo, no es partido político, son dos empresas, Central de Derecho y Comisión Vieja forman dos empresas donde tenemos la evidencia de una primero, que es la central donde solicita manejar los fondos de la familia. Se está hablando con pruebas, empresas, para matar a esta familia. La otra empresa, se habla que también es una empresa, por ciento, donde todavía hay uno que se murió y la que está viva quiere heredar los bienes de los porcientos, que ustedes no lo saben, familia, parece, hay uno. Es otro tallazo que viene por ahí. Donde hay un muerto que también tiene acciones, óigame, acciones, y la que está viva quiere que le pasen esas acciones. Luego le tiro el tallazo también. Le dije, Evocón, es más, le voy a decir lo que dice Evocón. La mujer de William Bullgo, el que se peló, está reclamando que le pasen las acciones de la famosa comisión de familia a ella. Un testamento. Agarren ese ching ahí y después ustedes van a seguir desarrollando el tema. Óigame, un consejo de familia con acciones. Esto no tiene madre. La mujer de difunto quiere que le pasen las acciones a ella. Eso es parte de lo que ustedes no pueden saber, porque ustedes no pueden saberlo porque el Evocón soy yo. Yo soy el sapo de la familia. El lirón. Pero vamos a seguir en pie de lucha. Si mi defecto es que esta familia aquí ha sufrido escuchando burundanga sin saber la verdad, quiera seguir en esto, yo no estoy dispuesto a eso. Que me saquen de todas las reuniones. No hay problema. Pero cada vez que sepa la verdad, la familia la va a saber. La verdad pela. Y el señor dijo en su palabra, la mentira no tiene suerte ni parte en el reino de los cielos. Y el que engaña a una víctima del señor, mejor que tiene una piedra de molino y se mande al mal. Va a ser de satánico. Por lo cual, todo el día 7 y conmigo la mentira le cayó gada y que pela. Buenos días. Hay mucha tiranía por la reunión de ayer. Yo soy una persona que me dicen una cosa y eso no sale para los grupos. Cuando yo estaba en el grupo de la Lucía, que era un Palabarre, se armó un bochinche porque iban a ver el palacio y a Eladio lo quieren dejar fuera. Y dijo una, no, que la gente que manda remesas no quieren a Eladio ahí, en ese reunión de palacio. Y yo después otro día le dije quién era esa gente. Quién lo quieren a Eladio en el palacio. Cuando yo lo dije en el grupo, me sacan. ¿Qué pretexto usamos a sacarme del grupo? Que yo le conté a Eladio. Y yo con Eladio no hablo casi, porque Eladio no oye a nadie. Esta gente del grupo lo sabe. Eladio no oye a nadie, no es el consejo de nadie. Es por ahí y se acabó. ¿Verdad? Me sacan del grupo, dije que yo le conté a Eladio. Y es porque yo dije, ya yo sé quién no quiere que Eladio vaya al palacio. Y a Eladio le mocharon la cabeza en esa reunión del palacio, que esto se le volteó. No quieren que Eladio fuera al palacio. Se fue Roque, se fue Yuli, Germán, Belarminio y estaba la otra muchacha, Mercedes, fue para allá. La otra persona. Aquí han pasado muchas cosas. Eladio hace esa reunión con Eladio y su grupo de fuera, por Zoom. Y a mí no me invitan el señor Paredes, el señor Eladio. Este ha ido para la calle ya. A mí no me invitan a esa reunión que Eladio hace por Zoom. Yo no soy muchacho para poner mi cara, ni poner mi chembita, de que ay, no me dejan entrar a esa reunión de Zoom que hizo Eladio con Genevi, con la gente de fuera. Yo no pongo mi chembita, ni me enojo. Tú sabes que a mí me sacó a mí, me bajó la presión, que me dio una vaina casi, que el vocero de frenar emitió un audio que estaba dispuesto a reunirse con el doctor en estos días para tratar de los temas, de las pruebas. Yo dije, ven acá, pero este hombre no piensa, ¿eh? Así lo dije, tiene mi audio. De inconformidad. Si se hace una reunión por ahí, me dejan afuera. Para herencia, salía a flote. Yo no pongo mi chembita, a mí no me importa. Aquí cada cual tiene su... su virtud sin defecto. Yo soy un hombre que estoy procesado. A mí nadie me va a matar. Que me dejan afuera, que me sacan de un grupo. A mí nadie me va a matar. Yo fui a la jabón solo, 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 solo. Invité a Eladio en secreto. Invité a Michael, invité a mucha gente en secreto y no hay nadie afuera. Fui solo a la jabón. Repita conmigo, solo me fui. Perdón, tengo el COVID. No, mentira, yo tengo el COVID. Estoy hablando con ustedes. Que Dios me libre. Yo me fui a la jabón solo y yo invité a mucha gente en secreto y nadie afuera. Después fue que se añadieron, señores. Ustedes, dejen su ñoñería. Háganse hombres y mujeres. Mujeres y hombres. Dejen su ñoñería. Dejen su ñoñería, que aquí no hay muchachos. Aquí somos hombres y mujeres, viejos ya, con muchachos y nietos y toda la vaina. Así que dejen su ñoñería. A mí me dicen, Agustín, mira, te voy a visitar vaina, pero tú no vas para la calle. Y no vas para la calle. Otra cosa muy importante. El abogado de Frenar, Carlos Valle, creo que se llama, ha dicho, ustedes me han dañado trabajo por estar informando por los chats. La misma ley le dijo a uno, ustedes, le dijo al tipo, antes de una reunión, ustedes me dañan el trabajo por los chats. No se puede estar hablando por los chats toda la vaina, porque se le dañan el trabajo jurídico. Y el doctor se da la cuenta primero con nosotros de la cosa. Y va tres pasos adelante. Se dijo ayer en la reunión. Van, el doctor va cuatro pasos de la familia, porque lo tiran por los chats. El día que Hilario les reenvió la causa, se dijo una cosa en privado. Agustín, se nos va para la calle. Y después yo lo vi por los chats. ¿Y quién lo habló? La gente que estaba en algo hablando. Están por los chats, lo que se habló ahí. Cosa que perjudicó. Le dijo un amigo, le dijo un amigo. Si esto se sabe, pasa esto, esto y esto y esto. Conmigo no hay que hablar dos veces. No hay que hablar dos veces conmigo. Yo soy un hombre, ya aprendí a escuchar nuestro... Si yo no escucho bien, ahí yo fallo. Pero cuando yo escucho bien la palabra, mira, a las cinco de la tarde, vamos a estar ahí, no hay que repetirme tres veces con la misma pendeja. y si me fuere lo que iba a decir. Si me fuere lo que iba a decir. No fue de eso. El día de la audiencia de Miguelón, pasó algo ahí, que no lo voy a decir por aquí, que se lo mandé a la hermana mía, que perjudica en el proceso perjudica el proceso hay cosas que hay que tratar y otra cosa que les voy a decir, yo creo que aquí ningún consejo tiene fuerza, tiene capacidad para lidiar con esta cosa en los tres consejos que hay entre los grupos se puede sacar una persona una o dos para hacer un consejo porque hay gente que son conflictivos, que hablan mas que el diablo por esa boca hacen mochizos internacionales que yo no les respondo papa, cuando yo me quedo callao es para que esta persona se calle la boca si yo respondo vamos a durar tres días por luchar y hay mochizos que duran cinco días que yo voy a luchar y tengo que seguir por ahí cerrando otra vez porque hacen mochizos internacionales entre ladios, belalucía, alenia amparo que ya se quitó el molleto, hacen mochizos del diablo, el Nelson también yo hablo con nombre y apellido no me lo veo no me lo veo no me lo veo hace un mochizos internacionales que duran cinco días ese grupito la mancha que se hizo para la barra con la uja que se hizo para la uja entre ladios y de la ucija la dañaron, dañaron, echaron mas que el diablo echaron de sal, echaron un perro, echaron de labor y echaron de toda su mesa para la uja entre ladios y de luchar a los sobritos y cotas cuando fue el diablo a los sobritos y los tiros de aceite la gente ha llegado a la mesa sacando gente el viablo y la gente ha llegado a esta manera y yo no me acude a audio porque no me disapprova de ella me interesa la gente ha llegado a mi querido Gracias por ver el video.